¿Hay dos caras con ellos? Sí, hermano, hay que empatear, hay que empatear esto. No, no hay nada que ver, hermano, aquí. Ya no es el chorito que quería hacer o que se jactaba hacer cuando llegó. Ahora realmente está desesperado. Ven, 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 ven. No, si no hay problema, hermano, pero, hermano, ¿para dónde, hermano? ¿Vos sabés cuántas monedas habían adentro, no? No sé, hermano. ¿Qué refuerzo? ¿Sabís cuánto trabajo me costó ese huevo o no? No, si llegué, ¿cuánto estás tanto? Ya, pues, entonces, ponte vio, voy a ayudar a ordenar a este oso también, que hable la de acá abajo. Ya, pues, loco, barre luego. Bueno, ahí está el chorito, el valiente delincuente. Lo tenemos barriendo. Ahora quien no está en grupo, ahora quien no está armado, es una persona común y corriente. Incluso se muestra como muy inocente, muy indefenso y muy vulnerable. Es la típica cara que muestran los delincuentes cuando están en estas circunstancias. Así te queríamos ver, haciendo algo productivo. Ahora debes limpiar todo el desastre que dejaste. Ya es el momento de que Emilio entre. Veamos si este sujeto aprendió algo con esta experiencia límite. Aunque con un sujeto como este, todo puede suceder. Usted ya lo ha visto, lo tenemos plenamente identificado, usted lo conoce, usted lo va a ver seguramente en la calle y vamos a ver qué explicación nos da. Ya lo ha pasado bastante mal. Ahora vamos a ir a encararlo. ¡Mano! Ya, ¿está ahí bien? Sí, con el mago. ¿Ah? No, no, no. ¿Está ahí bien o no? No. Hola. Hola. ¿Cómo está ahí? Me da la cara aquí. ¿Tú sabes quién soy yo o no? No, 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 no. Está bien o no. ¿Ah? No sé qué onda. Pero siéntate acá. Yo soy Emilio Sábalan, periodista de Canal 13. ¿Ha escuchado hablar del programa en su propia trampa? Sí. ¿Le va a salir ahí? No sé, oye, dice allá. Igual no se lo hagan. Estaban gritando ahí, no estaba ahí. A mí me va a ver más. ¿Qué se siente ser víctima de un engaño? Sí, no sé qué se siente. ¿Qué se siente? Imagínate tus víctimas. No sé, o qué se siente en ellos. Es impotencia. O sea, es pena. Es un montón de cosas. Es decir, ¿cómo pasó de ser tu casa algo tan hermoso a que tú volverte un guardia, un vigilante, de estar pendiente en la noche, de dormirte con la alarma activada? ¿Y tú por qué robas? Porque estoy... Hoy día este tipo, después de haber tenido denuncias, varias, acá en la comuna, tuvimos que llegar a que hubiese un caso de violación, de violencia a una persona que casi la mataron en su casa, para que recién la orden de detención o un juicio se haga efectivo. ¿Crees que está bien lo que hace, robar a la gente? Igual, pienso que igual está mal, pero igual el AP es tener un buso igual. O sea, digamos... Está mal, pues, compadre. Robar está mal, porque afecta a gente inocente. O sea, oye, pienso en esa colab. Bueno, la idea es darte una lección, compadre. La gran diferencia, viejo, es que la gente ya te va a conocer. Cristian Guelet Mardones, el tunete. Estatura 1,70 m, tez morena, con textura delgada, cabeza rapada, roba frecuentemente en parcelas de Pirke, actúa solo. ¿Qué sientes por la gente, por la víctima? Imagínate, la gente que tú le robaste el plasma, el televisor, esa que te jactaba recién. No sé, pues, puede ir y comprarse otra. Sí, pues, es re fácil. Como tú, ¿a ti no te costó nada? Sí, pero a uno le cuesta. Yo siento que eres muy cara dura, compadre. A ti no te cuesta nada, pues, robar nomás. Es re fácil ganar esa plata. Pero uno se aspira. Uno se aspira a un tío robando. A ellos no se aspira ni va a ganar. Oye, a él, pero eres muy cara dura, compadre. Me dices que no vas a seguir robando y ahora estás justificando los robos. Estoy diciendo que la abogada es así, compadre. Igual siento que estoy como, como hago daño, pero igual, en momento hay daño que tiene que pagar uno. En cuáles son los daños, tiene que caer el preso. A ver, pagar los daños que hace uno. Y esa abogada se hace. Eso lo hice. ¿Y tú sabes que va a caer el preso en algún momento? Sí, ya había ido preso y no me llama la atención. Cuando uno se hace duro, no está en común de eso.